Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de esta noche. Yo soy Carlos Alonso, soy psiquiatra. ¿Se oye? Ella es mi compañera Antonia Manrique, que es educadora social. Y Manuel Valle, que ya la conocéis. Bueno, un poco lo que venimos a presentaros hoy es la clínica de rehabilitación psiquiátrica intensiva, SERPI, que está ubicada en San Boido y Obregat. ¿Vale? Pertenece a San Joan de Déu y un poco en qué consiste este trabajo de rehabilitación intensiva. Y el enfoque que queríamos dar es desde tres perspectivas diferentes, desde la mía como psiquiatra, ella como educadora y la experiencia que ha tenido él como paciente. ¿Vale? La clínica es la que veis en la foto. Es un edificio que tiene aproximadamente unos 11-12 años de antigüedad. ¿Vale? Y que tiene una forma, que ahora no lo veréis, pero luego os lo enseñaremos en los planos estructurales, tiene una forma de caracol o de espiral, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Que tiene sus motivos que también os comentaré. ¿Vale? Esta es la clínica. Se llama Clínica San Carlos. Realmente tenemos dos clínicas que funcionan de manera conjunta. Esta clínica San Carlos, que es una clínica de rehabilitación, y luego una clínica llamada Benito Meni, que es de larga estancia. Que es una clínica para aquellos casos que no han tenido una buena respuesta en los tratamientos intensivos que hacemos en San Carlos y requieren ingresos más prolongados. ¿Vale? Lo que, bueno, clásicamente lo que venía siendo un tipo de recurso más manicomial, ¿no? Que viene siendo arrastrado de la antigüedad y que, bueno, sigue, lo seguimos manteniendo en pie, pero con una idea de cambio que no termina de cuajar. ¿Vale? Más tirarnos, sí, quizá hacia un recurso residencial, pero, bueno, continúa allí y es verdad que todavía, bueno, se necesitan hacer cambios importantes. ¿Vale? Entonces, normalmente el comienzo del ingreso suele producirse en la clínica de San Carlos. ¿Vale? ¿Qué tipo de pacientes atendemos? Pues, se trata de pacientes con una patología psiquiátrica grave que han tenido una mala evolución, con múltiples descompensaciones, que han requerido ingresos, que normalmente hay mala respuesta al tratamiento farmacológico y que suele haber alguna otra patología concomitante, como pueda ser un trastorno de personalidad, un déficit intelectual o lo que es más frecuente un consumo de tóxicos, ¿vale? Lo cual potencia el trastorno. Bueno, a todo ello se suele reunir, en la mayor parte de los casos, unas situaciones sociofamiliares complejas, en las que el paciente, pues, carece de recursos, carece de apoyo, lo cual, bueno, hace que la situación sea más complicada, o en los casos en los que se han generado situaciones de alarma porque han habido alteraciones de conducta graves en el domicilio o en la calle. La vía de entrada es tres posibles vías de entrada. Una es la solicitud de larga estancia o de rehabilitación desde los centros de salud mental o la unidad de agudos, ¿vale? Y luego hay otras dos posibilidades. Una es a través de una vía judicial, que son las medidas penales alternativas, o a través de un programa especial que se llama UAPE, que atiende a pacientes especialmente complejos, ¿vale? Esta es una unidad de referencia para medidas penales alternativas. ¿Todos entendéis el concepto? Sí, sí. Vale. Son personas que han cometido un delito en el contexto de un trastorno mental y en lugar de tener que cumplir una pena en centro penitenciario, se decide que cumplan esta medida en un centro psiquiátrico donde deben recibir el tratamiento adecuado para su patología, ¿vale? Se marca un límite de años que nunca deberá superarse en un principio y que luego el resto de la duración de la estancia va a depender mucho más del criterio clínico, ¿no? Que en sí de la duración predeterminada. Y esas son las tres vías de entrada. En principio, el proceso de rehabilitación normalmente lo ponemos en torno a unos dos años. Se fija como fecha inicial. Luego es verdad que la evolución de los pacientes es muy diversa. Hay pacientes que han estado periodos de tres a seis meses a pacientes que han llegado y continúan estando después de 20 años, 30 años. Es verdad que la metodología es mucho. La metodología es verdad que ha ido cambiando en muchos sentidos. Entonces, bueno, también muchos de los pacientes que llevan ingresados tanto tiempo son pacientes que ya ingresaron a finales de los 80, a principios de los 90. Normalmente el perfil que viene hoy en día no suele tener ingresos tan, tan prolongados. Puede haber alguna excepción, pero es verdad que con los cambios que se están produciendo en la psiquiatría comunitaria se busca más la reinserción del paciente en la comunidad que el hecho de prolongar su vida dentro de un hospital. Y precisamente los objetivos van a ser esos. Desde la estabilización clínica del paciente, intentando buscar, por lo menos por mi parte, la menor medicación posible y la que tenga menos efectos secundarios para mejorar la calidad de vida del paciente, trabajar la conciencia de enfermedad, hacer un trabajo rehabilitador en todos los aspectos, psicológico, social, trabajo con las familias, toda la parte que nos contará luego Antonia. Y, por supuesto, la vuelta a la comunidad, buscar los recursos más adecuados, la supervisión más adecuada. El perfil de pacientes que tenemos es mayoritariamente pacientes diagnosticados de trastornos psicóticos, siendo el más frecuente la esquizofrenia paranoide. Existen otras variantes de psicosis, pero la más frecuente es la esquizofrenia. Y probablemente el segundo trastorno que encontramos con más frecuencia es el trastorno bipolar, sobre todo cicladores rápidos que suelen consumir tóxicos. Existen otros trastornos, pero que se dan con menor frecuencia, como pueda ser un trastorno delirante, algún trastorno de personalidad como el trastorno límite. Otro tipo de trastornos es menos habitual porque las neurosis y los trastornos alimentarios no llegan a larga estancia, pero bueno, si hay algún trastorno obsesivo, compulsivo o grave, bueno, pero bueno, lo mayoritario es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Os explico cómo está estructurada la clínica. Lo tenía abierto por aquí. Bueno, el modelo inicial de la clínica San Carlos ha ido cambiando con el tiempo. Yo llevo tres años trabajando en la clínica y la estructura no es la misma que existía cuando se inauguró, que eso sí que os puede contar más Antonia, que sí que estaba en la inauguración de la clínica. Inicialmente la clínica estaba dividida en dos partes. Una parte que se llamaba alta contención y otra parte que se llamaba tránsito a la comunidad. Entonces, un poco lo que se pretendía es dividir a los pacientes en dos secciones según los aspectos a trabajar. Alta contención lo que pretendía es la reducción de riesgos, pacientes descompensados con más alteraciones conductuales, el tránsito a la comunidad es para pacientes que estaban más estabilizados y se trabajaba toda la parte de reincorporación a la sociedad. En la actualidad la clínica ha cambiado precisamente por la dificultad que surgía para gestionar todo este tipo de riesgos, para poder controlar a un número muy elevado de pacientes, puesto que la diversidad, y sobre todo se está viendo con el paso del tiempo, es cada vez mayor. Hasta tal punto que la clínica se ha convertido en una especie, esto es una opinión ya personal, una especie de cajón desastre, en el que se juntan los casos complejos de diversidad de índole, entre los cuales se incluyen incluso demencias o algunos casos que no han sido bien diagnosticados en el circuito ambulatorio, y algunas patologías extrañas, déficits intelectuales que no encuentran su recurso específico, y que no están en la clínica adecuada. Entonces, bueno, esto ha llevado a que aumente la complejidad y que por eso se planteará un nuevo proyecto. La estructura de la clínica, como os decía, tiene forma de espiral y es un poco la que veis en el dibujo. Que se indica las dos partes, la que está en verde, que era la parte de alta contención, y en rojo, tránsito de la comunidad. En la actualidad, esto ya no es así, sino que está dividido en tres partes, que las llamamos unidad 1, 2 y 3. La unidad 1 de San Carlos es el equivalente a lo que sería antiguamente la alta contención, y es una unidad de alta seguridad. Hay una serie de medidas de mayor seguridad que las podemos encontrar en las otras unidades, como por ejemplo, mesas y sillas ancladas en el suelo. Estamos hablando de pacientes algunos muy violentos, en los que han habido agresiones, agitaciones y situaciones complejas, que ha llevado a tomar este tipo de medidas. En las puertas, en las formas de comunicación, o lo que os estaba comentando, tener ancladas sillas y mesas. Luego hay una unidad llamada unidad 2, que sería una unidad de seguridad media, y luego la tercera, que es la de baja seguridad, que es una unidad ya de cara a la externación, a todo el proceso de reinserción comunitaria. Aparte de las características arquitectónicas y las medidas de seguridad, también hay variaciones en cuanto a lo que el personal se refiere. El número de camas es muy similar. Tenemos 28 camas en la unidad 1, 30 camas en la segunda unidad, y 26 en la tercera. Más luego unas camas que guardamos, que luego os comentaré, para un programa que llamamos soporte comunitario, que son pacientes que han estado ingresados con nosotros y han pasado ya a vivir a la comunidad, y nosotros hacemos el seguimiento y les proporcionamos cierto soporte para los primeros meses fuera de la clínica. Entonces, ahí existen una serie de camas que se reservan para el caso de que estos pacientes tuvieran una descompensación leve, que pudieran venir unos días y regresar luego al domicilio, la residencia o el lugar donde se encuentren. Aparte, también hay una dotación extra de camas adicionales que llevamos de vigilancia, que es para pacientes que están en descompensaciones agudas, para reducción de riesgos, bien sea por ideación suicida, alteraciones de conducta grave, son habitaciones con cámara, reducción de estímulos, se retira todos los objetos potencialmente peligrosos, para evitar que haya consecuencias graves. En principio, el trabajo que hacemos en cada una de las unidades es diferente. En principio, los criterios que tenemos es que en la unidad 1 se trabaja la estabilización del paciente, porque normalmente los ingresos se producen bien a través de la unidad 1 o a través de la unidad 2. No hay ningún paciente que ingrese directamente en San Carlos procedente de la calle, todos han pasado inicialmente por la unidad de agudos, o bien proceden del medio penitenciario. Entonces, los pacientes que se encuentran en una descompensación aguda o que tienen un consumo de tóxicos importantes, que lo más frecuente en estos momentos es cocaína y anfetaminas y cannabis, lo cual genera mayor descompensación y episodios de agresividad. Todo este tipo de pacientes, o aquellos que por sus circunstancias somáticas requieran una mayor supervisión, necesitan más ayuda, ingresan normalmente en la unidad 1. Y allí se trabaja la estabilización psicopatológica, se intenta realizar la deshabituación de tóxicos, disminuir los riesgos derivados también de conductas agresivas hacia sí mismo o hacia el entorno. Y luego se les intenta ayudar en temas de actividades básicas de la vida diaria, porque con mucha frecuencia estos tipos de trastornos que no han realizado seguimiento o que han sufrido cierto deterioro como consecuencia del consumo de tóxicos o de la propia medicación o el propio abandono del paciente que ha estado aislado en domicilio, pues muchas veces abandonan todo este tipo de actividades, pierden estas habilidades y entonces muchos de ellos no se duchan desde hace tiempo o perdieron hábitos a la hora de hacer tareas domésticas en casa. Entonces todo el tema de la higiene, de la limpieza, del orden, de la alimentación, pues muchas veces está abandonado y hay que empezar de cero y recuperar este tipo de habilidades. En la unidad 2 partimos de la base de que el paciente ya está estabilizado, no hay conductas de riesgo en un principio. El consumo de tóxicos puede persistir, pero es un consumo que no es grave en ese momento o no tiene consecuencias significativas y el paciente ha recuperado un mínimo de autonomía. Entonces iniciamos un proceso ya en el que intentamos trabajar la conciencia de enfermedad, asegurar que el paciente se adhiere adecuadamente al tratamiento, se incorpora a las actividades que se realizan en la unidad, que ahora os explicará Antonia más detenidamente, y adquirir otras habilidades como por ejemplo puede ser la de poner una lavadora, organizar una mesa en la hora de la comida, ordenar una habitación, etc. Aspectos un poquito más complejos. La tercera unidad pues sería ya sobre todo trabajar la vuelta a la comunidad, la vinculación a los recursos comunitarios, el trabajo con la familia si fuera necesario, con las fundaciones en caso de los pacientes que están incapacitados. Se trabajan también otros aspectos como pueda ser la cocina, como pueda ser... El orden de habitación no en el mismo sentido que hablábamos en la unidad 2, sino que allí ellos ya son más autónomos, se despiertan por sí mismos, tienen despertadores, ellos limpian, no se les ayuda a limpiar la habitación sino que limpian ellos mismos, ¿no? Barrer, fregar... Bueno, otra serie de aspectos que implican un mayor nivel de autonomía. ¿Vale? La unidad 1 es la que tiene más personal. Todas las unidades cuentan con un único enfermero, lo que pasa es que la unidad 1 en estos momentos cuenta con cuatro auxiliares, la unidad 2 cuenta con dos y la unidad 3 cuenta con uno. ¿Vale? Un poco en función del grado de compensación del paciente y de su grado de autonomía. ¿Vale? Realmente la unidad 3 se busca en que los pacientes puedan tener una vida mucho más autónoma, más independiente, entrar y salir. Perdón, ¿hay, por ejemplo, un tope de edad de un estrés en la fase que no es mucho debido a la comunicación o así? ¿Tope de edad para ingresar? Sí. No. Entre 18 años para arriba puede ingresar cualquier persona. Si bien una persona de 70 años se ha perdido todas estas facultades de no quererse luchar, de no quererse mover, o sea, es indiscutiblemente la edad que tenga. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, no, 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 pero sí que hay algún paciente de 70 años. Realmente, entre 60 y 70 suele ser la edad máxima de pacientes que ingresan, por primera vez, si el motivo de todo este abandono realmente se trata de una demencia, sea el tipo que sea, una enfermedad de Alzheimer, lo lógico es que no llegue nunca a este tipo de recurso, ¿vale? Tendría que ser un error diagnóstico grave porque no está, la clínica no está orientada para cuadros de demencia, aunque tengamos algún caso. Otra cosa es que sea un deterioro secundario a la evolución de la enfermedad mental o al tipo de medicación, sobre todo lo vemos en pacientes que ya muchos años ingresado y que han sido tratados con medicaciones más antiguas, tipo largactil, clopixol, etcétera, que produce un mayor deterioro, ¿vale? En este tipo, este tipo de casos, sí, pero no el tipo de demencias cuyo único diagnóstico es ese. O sea, que en principio no hay límite de, no hay límite de edad, ¿vale? Bueno, la dotación en cuanto al equipo de enfermería pues depende evidentemente de la unidad. A nivel psiquiátrico contamos con dos psiquiatras en la unidad 1, dos psiquiatras en la unidad 2 y un psiquiatra en la unidad 3. Yo concretamente estoy ubicado en la unidad 2 porque actualmente trabajamos de manera compartimental en subequipos, ¿vale? Antes había un trabajo longitudinal cuando un paciente ingresaba en la unidad 1 tú hacías todo el seguimiento del paciente hasta la alta a través de todas las unidades, ¿vale? En la actualidad no hacemos así dado que los equipos de enfermería son equipos estancos que permanecen siempre en la misma unidad nos facilitaba mucho más la comunicación el trabajar en un subequipo concreto a pesar de todo el tema que sí se discutió en su momento de la vinculación médico-paciente o cualquier otro tipo de profesional sanitario es cierto que cada uno intentamos trabajar aspectos diferentes y mejorar la comunicación al trabajar en los mismos equipos puesto que somos los mismos profesionales por lo menos a nivel psiquiátrico que nos encargamos inicialmente de las tres unidades de San Carlos de la clínica de larga estancia y del programa de soporte comunitario 5, ¿vale? Estamos hablando de que el total de camas que os he mencionado en San Carlos es de 84 antaño la clínica de larga estancia eran 120 camas ahora se ha reducido a 88 y el programa de soporte comunitario son 20 camas ¿vale? Entonces si lo sumamos en total antes habían 220 camas ahora se ha reducido pero bueno estamos hablando de 185 190 camas es una cifra muy elevada y es cierto que el andar caminando de un lado para otro complica mucho la organización impide que tú puedas estar in situ en los momentos que surge un problema concreto ¿vale? Porque esto puede ocurrir y nadie puede localizarte porque te encuentras en estos momentos haciendo una visita en domicilio o porque te encuentras en otra unidad entonces por eso lo hicimos de esta manera ¿vale? Y luego contamos con un trabajador social en cada unidad y el equipo educativo la unidad 2 y 3 está compartido ¿no? Si quieres bueno si quieres comentarlo te dejo toda esta parte para que lo comentas tú tranquilamente ¿vale? Ya que la tenemos a ella pues aprovecharemos que nos lo cuente ella con calma ¿vale? Entonces esta es un poco la distribución de la clínica entonces los pacientes pueden ingresar por la unidad 1 o a través de la unidad 2 pero son perfiles diferentes ¿vale? Es raro que un paciente ya ingrese directamente por la unidad 3 porque si ya se está planteando el alta probablemente no sea un paciente que necesite una rehabilitación prolongada hay excepciones como en todos los casos pero bueno concretamente desde la perspectiva de un psiquiatra yo os puedo comentar un poco cuáles son mis objetivos a la hora de trabajar es una clínica que viene como os iba diciendo viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo cuando el enfoque de la psiquiatría era distinto cuando los pacientes algunos pacientes ingresaban y no volvían a salir nunca ¿vale? por las circunstancias algunas veces era por una situación social pero muchas veces simplemente por el desconocimiento de la enfermedad todo el estigma las familias no querían hacerse cargo los tratamientos bueno podían responder mejor o peor pero generaban un deterioro importante ya sabéis múltiples de los síntomas que pueden producir por ejemplo los antipsicóticos ¿no? bueno había esta concepción de que el enfermo mental pues tendría que estar sobre todo si daba problemas o había cierta complejidad en el caso tenía que estar ajeno a la sociedad entonces muchos de ellos se quedaban ingresados ¿vale? y por eso y sigue habiendo desgraciadamente pacientes que llevan 30 años ingresados o más desde mi enfoque lo primero es plantear es muy complicado con los pacientes que llevan mucho tiempo porque evidentemente su situación social, familiar y física ha empeorado enormemente entonces bueno encontrarte con una persona de 70 años y plantearte que vuelva a vivir a la calle ya es difícil pero con los pacientes que no están en esa situación y que ingresan de nuevo el planteamiento es en primer lugar que ese paciente ha de regresar a la comunidad ¿vale? eso es muy importante segundo que hay que lograr la estabilización clínica evitando los efectos secundarios de la medicación en la medida lo posible el tratamiento actúa de manera lenta entonces no se puede pretender que un tratamiento te vaya a responder o vaya a lograr una respuesta adecuada en cuestión de dos semanas lo cual conduce muchas veces a que se suba la dosis de manera rápida o se hagan combinaciones de múltiples fármacos que lo único que genera pues son complicaciones ¿vale? no es necesario para la estabilización del paciente y sí que puede tener diversos efectos nocivos a largo plazo desde fallos de memoria dificultades en la movilidad disfunción eréctil y bueno y podemos enumerarlos porque es una larga una larga lista ¿vale? luego es trabajar la conciencia de enfermedad entendiendo la enfermedad como una parte del paciente ¿vale? no el paciente no me gusta llamarles así como esquizofrénicos o bipolares si no bueno hay un paciente que tiene una enfermedad pero luego hay muchos aspectos sanos que eso también se intentan potenciar ¿vale? como puedan ser sus relaciones sociales sus aficiones su familia etcétera etcétera algunos pueden estar deteriorados como consecuencia de la enfermedad otros no están deteriorados e intentamos trabajar con ellos por mi parte es más identificarlos que en sí trabajar con ellos que trabajan más el equipo educativo u otros miembros del personal pero bueno sí intentamos identificarlos la parte somática también es importante son pacientes que están ingresados durante bastante tiempo y muchas veces pues vienen con enfermedades concomitantes como puede ser una diabetes mellitus un EPOC bueno ocurre muchas veces es frecuente ver muchos consumidores de tabaco con las consecuencias que eso puede tener podemos encontrarnos algunos problemas derivados de los propios fármacos algunos alteran el metabolismo pacientes con diabetes con el colesterol elevado bueno todos estos problemas identificarlos y tratarlos es decir sería como una rehabilitación integral ¿vale? o sea no solo aspectos psiquiátricos sino también físicos y aspectos psicosociales aparte de esto pues iniciar un proyecto no lo he dicho también tenemos psicólogos tenemos dos psicólogos clínicos y una una neuropsicóloga ¿vale? entonces trabajan hacen otro tipo de abordaje ¿no? cognitivo-conductual fundamentalmente y entonces intentamos también empezar a elaborar un proyecto que sea sensato para las características del paciente evidentemente todo paciente que tiene una familia que es colaboradora en principio es lo más fácil de trabajar y es lo idílico que pueda regresar a su casa hay que intentar que la familia entienda lo que implica una enfermedad no se trata de que haya una remisión completa de los síntomas se trata simplemente de que haya una estabilización es decir que no tenga una repercusión a nivel funcional no tenga una repercusión a nivel de su vida cotidiana el ejemplo más habitual en la esquizofrenia paranoide por ejemplo en el contexto de los delirios y las alucinaciones no es un problema que la persona esté escuchando voces o que tenga la idea de que ha sido aducido cuatro veces por los extraterrestres eso es irrelevante si no le impide hacer su vida ¿vale? es decir en el momento que eso sí genera angustia aislamiento alteraciones de conducta dejar de comer por miedo a que me envenenen eso sí que es lo que nos lleva a intervenir pues para reducir esos problemas derivados de la patología pero no en sí el que tenga síntomas y también hay que luchar un poco pues con la familia y a nivel social un poco para reducir ese estigma y que no pasa absolutamente nada porque ocurran estas cosas ¿vale? entonces intentamos elaborar pues los proyectos más adecuados para ello pues hay que hacer coordinaciones pues con todos los recursos que tenemos fuera ¿no? desde el centro de salud mental los centros de día hospitales de día centros de rehabilitación bueno hay diversos recursos que probablemente ya conocéis y buscar qué es lo más idóneo el paciente siempre con la participación del paciente a mí no me gusta tomar la decisión por ellos ¿vale? solo en los momentos agudos en los que el paciente no es capaz de tomar una decisión porque está muy descompensado el resto tiene que ser un proyecto en los que el paciente esté de acuerdo y se muestre motivado porque si no va a fracasar ¿vale? yo puedo aconsejar podemos reunirnos nos reunimos el equipo comentamos los casos establecemos objetivos planteamos opciones las comentamos si el paciente está de acuerdo seguimos adelante con el proyecto pero muchas veces no está de acuerdo bueno entonces hay que buscar otras alternativas se puede intentar múltiples alternativas para los cuales nosotros tenemos otro programa que es el programa de soporte comunitario ¿vale? en algunos casos los pacientes salen con planes mucho más estructurados ¿vale? desde acudir a un centro de día visitas frecuentes bien sea en el hospital de día o en el centro de salud mental un prelaboral bueno hacer el trabajo con las familias etcétera etcétera en otros casos pues no contamos con tantas facilidades bien porque el paciente es reacio bien porque no hay apoyo familiar entonces nosotros ofrecemos un apoyo al paciente que está viviendo fuera con un enfermero y el equipo educativo ¿vale? la parte que respecta al enfermero normalmente suele ayudarles pues suele acompañarles a visitas médicas a comprar la medicación a preparar el pastillero bueno o a resolver algunas situaciones contención emocional resolución de algunos problemas cotidianos sobre todo bueno situaciones de estrés o problemas que pudieran surgir los psiquiatras con menos frecuencia de lo que me gustaría intentamos hacer también visitas a a domicilio pero es cierto que bueno a veces dadas las situaciones de la clínica es complicado ¿vale? y luego el equipo educativo que también hace asistencia en domicilio y que os podrá explicar Antonia ¿vale? y eso es un poco grandes rasgos el trabajo que hacemos en la clínica ya si queremos si queréis profundizar en algún aspecto alguno que os haya generado duda o que queráis saber pues podemos o bien hacer preguntas ahora o esperar al final ¿cómo preferáis? ¿esperamos el final? sí vale perfecto bueno yo soy Antonia Manrique soy educadora ya en la clínica donde os ha estado explicando Carlos y ya llevo unos cuantos años la verdad es que llevo 28 años trabajando en San Joan de Déu y siempre he estado ya en par sanitario o sea que que bueno que ya tengo un tiempo allá a distancia bueno yo me voy a centrar sobre todo en mi presentación yo estoy en la la explicado de la unidad 1 la unidad 2 y 3 o sea nosotras nuestro equipo hace intervención en la unidad 2 y 3 y en support comunitario y yo me voy a centrar básicamente en estas clínicas lo que explicaba también Carlos decía que la unidad tenía forma de caracol y es que la idea el diseño original que yo estaba cuando se diseñaban los planos era en forma de caracol porque era una manera de reflejar simbólicamente la salida hacia la comunidad o sea empezar con la persona con más dificultades y tal poder pasar a una unidad 2 y luego una transición a la comunidad ya más alejada y con mayor contacto ese era el diseño original que luego es verdad que acabo con una unidad 1 por necesidades bueno esto ya es los planes de la generalitat y todo esto que al final obligan pero bueno no deja de tener sentido entonces el proceso sigue siendo el mismo la idea es que muchos de nuestros usuarios pasan a la unidad 1 después cuando se estabilizan y tal pasan a la unidad 2 y cuando ya tienen un proyecto más encaminado a la comunidad pues pasan a la unidad 3 eso no quiere decir que muchas veces muchos usuarios también se van directamente desde la unidad 1 no es un proceso obligado se valora cada caso y entonces se decide y luego os hablo si queréis del programa de support comunitario porque es muy chulo ¿por qué? pues porque se hace en la comunidad y sientes como más agradecido y vale pero bueno nuestra intervención es desde la unidad ¿vale? es verdad que es una unidad de hospitalización pero un poco la filosofía de nuestro trabajo no dista tampoco de la que existe fuera supongo que habéis oído hablar ahora últimamente se habla mucho del modelo de recuperación y entonces es un modelo que en la actualidad ofrece un marco conceptual muy práctico ¿no? para la nueva rehabilitación ¿por qué? porque está muy centrado como decía Carlos también en la persona lo que pretende es apoyar a la persona en la recuperación a que la persona sea capaz de encontrar una vida con sentido entonces los profesionales la idea no es tanto dirigir el camino sino acompañar en todo ese proceso de empoderamiento de la persona la idea que guía por lo menos es la de crear capacidades crear capacidades que luego ayudan a la persona ¿no? en la autogestión de su vida en la gestión también de la propia enfermedad y que pueda ser pueda participar en la toma de decisiones que es lo que nos interesa entonces en teoría es la idea que nosotros de la que partimos y luego también este modelo recoge una palabra que es muy bonita que yo llevo yendo en la clínica hay un compañero que lleva tantos años como yo y que la ha utilizado yo la he oído utilizar siempre hasta como muy de moda ¿no? que es el tema de la esperanza de la esperanza justamente es muy importante para la recuperación ahora se dice mucho pero es verdad que el doctor Baños la utilizaba siempre desde que lo conocía y entonces y es verdad esa esperanza es posible cuando la persona también la experimenta a la medida que también es capaz y se empieza a contar con ella en la toma de decisiones ¿no? entonces es verdad que es fundamental luego la idea también pues eso antes o a veces también teníamos muy presente las carencias o qué dificultades tiene la idea también es empezar a pensar en las habilidades que tiene la persona qué es lo que es capaz de hacer porque todo el mundo tiene competencias y eso es muy útil pensar desde este lado más positivo y luego también el compañero también decía ¿no? que esto que la cronicidad de los síntomas o las discapacidades que pudiera dar la enfermedad no son incompatibles con la idea de poder mejorar de poder establecer metas que sean significativas para la persona pues eso ¿no? de poderse integrar y bueno un poquito lo digo esto porque a veces hablamos de hospitalización y parece que es que nos metemos en un mundo ahí aislado donde con dificultad se ve la visión de fuera y yo creo que eso es algo que tenemos muy presente y la idea es que la persona desde el momento en el que esté pues pueda participar ¿no? luego ya iremos hablando así de casos más concretos por lo tanto la idea principal nuestra es esto que la persona podamos diseñar entre todos un proyecto de vida que sea significativo que sea significativo para eso necesitamos contar pues bueno por supuesto con la percepción de la persona que es lo que nos interesa pero bueno sin descartar sus grupos de referencia cuáles son sus valores cuáles son los roles y entonces el profesional lo que va a hacer es eso ¿no? ayudar a la persona a poder desarrollar todas esas habilidades esas capacidades que le permitan volver de nuevo a desempeñar de manera autónoma todo su día a día luego a veces muchas veces el equipo educativo bueno ¿y qué haces el equipo educativo? es que hacemos actividades ya pero hacemos actividades y es verdad pero la actividad tiene un sentido o sea ¿por qué hacemos actividades? y es que partimos de la base de que desde siempre ¿no? a lo largo de la historia la salud y la ocupación han estado muy ligadas o sea a menor salud nos pasa siempre a menor salud menor ocupación ¿de acuerdo? menor autonomía y por supuesto menor satisfacción personal entonces están muy ligadas aparte las actividades también forman parte de la un poco lo que dice aquí ¿no? de la naturaleza humana y la persona desarrolla los comportamientos a través de justamente las actividades cuando hacemos nosotros tenemos un espacio por la mañana que es bondí y cuando llega el fin de semana bueno ¿qué vais a hacer el fin de semana? y hay algunos que te dicen nada nada es imposible no puedes estar sin hacer nada ¿por qué? porque es a través de las actividades a través de la acción cuando hablamos de actividades no hablamos de hacer un grupo cualquier acción nuestra ¿por qué necesito? necesito acciones ¿por qué? porque necesito actuar ¿para qué? para satisfacer cosas personales o sea necesito necesito hacer actividades para comunicarme para expresarme para adquirir habilidades para adquirir capacidades entonces realmente la persona es un ser activo nos guste o no y a veces decimos ¿cómo que no? ¿no te vas a duchar? ¿no vas a salir a pasear? sí vamos a hacer a veces no actividades estructuradas pero son muy importantes y la persona las tiene que entender también como útiles luego el funcionamiento de todas maneras las actividades de todas maneras tienen que ser significativas para la persona o sea han de tener un sentido por lo tanto y formarían parte de lo que serían los roles de las personas que es el papel que cada persona tiene y es importante que haya un equilibrio entre esos roles y aparte es que esos roles van a generar mi identidad ¿por qué? porque yo desempeño un rol de aficionado o sea tengo una serie de cosas que me gusta hacer me gusta bailar me gusta no sé qué eso forma parte de un rol tengo un rol productivo o sea que podría ser no solo la producción no solo se mide en términos de trabajo ¿no? en términos yo qué sé yo me acuerdo de Manuel que venía a la asociación pues eso es mantener su rol productivo y a pesar de que estaba ingresado pues él venía siempre que podía o sea mantener ese vínculo a pesar de la hospitalización ¿no? y luego pues eso el rol de amigo o el rol también pues esperar que me he perdido yo ahora vale y el rol de la familia que me lo olvido ¿vale? que estaba ahí el primerito y no le he dicho ¿vale? pero el rol familiar o sea muchas personas pues tienen una familia que se ocupan o no tienen familia no tienen hijos quizás pero sí tienen unas familias que a veces muchos también nos hemos encontrado que además son ellos quienes se ocupan de cuidar a la madre ¿vale? entonces aquí un poquitito hacia la reflexión esa ¿no? que a veces es verdad que un ingreso supone una ruptura en el proceso de vida de la persona pero la idea es poder lo que se pretende es que es poder con ese ingreso quizás detectar identificar qué áreas de mejora tanto personales como de contexto hay que cambiar qué es lo que hay que trabajar y generar oportunidades para que cuando vuelva sean las mejores condiciones posibles luego las áreas de aprendizaje no son solo o sea no es necesitamos para que haya aprendizaje necesitamos cosas ¿vale? pero no son solo tema de conocimientos ¿no es? yo te doy luego Manuel hablaba creo que hablará de su taller de nutrición y está bien ¿no? hacer un taller de nutrición uno coge conocimientos pero no es solo no es solo el saber a través de conocimientos o sea hay que practicar hay que adquirir habilidades y luego también otro es el saber ser que es lo que hace referencia a la actitud él decía necesitamos contar con el paciente que esté motivado para hacer las cosas o sea se han de conjugar una serie de factores para que realmente pueda haber un aprendizaje y luego nosotros hablamos mucho de aprender a través de la experiencia ¿vale? ¿por qué? porque es importante o sea no basta con explicarlo o sea yo puedo explicar cómo se hace el plato de cocina pero yo creo que si no lo practicamos es muy difícil que uno lo pueda aprender entonces se trata justamente de adquirir experiencia o sea cuando yo participo cuando yo realizo actividades pues es verdad que yo mejoro a nivel de habilidades pero no solo eso sino que además yo también incremento el conocimiento que tengo de mí mismo y soy capaz de ver cuáles son mis competencias ¿no? o sea puedo confiar más en lo que estoy haciendo pero eso la única manera es de poder experimentar entonces la idea es justamente ofrecer esos espacios para que la gente pues bueno pueda desarrollar todo esto que estamos comentando entonces bueno aquí simplemente es el proceso de rehabilitación no dista del resto de mis compañeros pero cuando cuando ingresa una persona lo que si hacemos es nos sentamos igual no diferencio con mis compañeros todos hacemos lo mismo o sea nos sentamos con la persona miramos no solo lo que nos dice la persona porque es muy importante tener en cuenta siempre la percepción que tiene cada uno de ellos luego también evidentemente te llegan los informes tenemos las historias pero y lo que intentamos hacer es un diagnóstico más ocupacional de la persona de bueno de qué es lo que ha hecho qué es lo que le gusta cuáles son sus intereses qué significado tienen para él y a partir de ahí hacemos un diagnóstico y establecemos unos objetivos que mis objetivos juntos con los del trabajador social junto con los del médico hacemos un plan un plan individualizado de rehabilitación un PIR o un PTI se llama de muchas maneras en el que ha de estar el paciente que a veces con las prisas está mal y a veces no lo incluimos pero en teoría la persona ha de estar siempre presente bueno con Carlos y que se hace mucho pues está la persona y se le explica ostras nosotros hemos hecho estas valoraciones esto es lo que nosotros vemos o qué es cómo lo ves tú qué piensas qué es lo que hay que hacer y tenerla como muy presente entonces cuando nosotros viene pues diseñamos o sea en función de todo esto que os estoy diciendo diseñamos un plan de actividades o que se va modificando ¿de acuerdo? porque cuando ingresan también pues bueno vamos a explorar y mucha gente que viene y te dice no es que yo no quiero hacer nada o es que yo no sé hacer nada bueno vamos a darte tu tiempo vamos a explorar y en función de lo que hay pues ya iremos modificando o sea que y luego cada uno tiene tiene su agenda o sea ahí hay actividades ahora os explicaré hay un montón de actividades pero no encontraréis dos personas en la unidad que hagan las mismas cosas o sea cada agenda de actividades cada plan de actividades es absolutamente diferente del resto ¿por qué? porque tenemos en cuenta todo esto que os estoy diciendo entonces siempre desde la individualidad esto de hacer hoy toca hacer macramé no esto pasó a mejor vida y desde la hospitalización pues también lo intentamos por lo tanto ¿qué hacemos cuando evaluamos? pues lo que hacemos es buscar qué es lo que el paciente quiere y qué es lo que necesita hacer ¿vale? intentamos conjugar las dos cosas ¿qué es lo que la persona puede hacer y ha hecho? nos interesa mucho qué ha hecho igual lleva pues un tiempo que no ha hecho ciertas cosas pero ostras nosotros sabemos que es capaz de hacerla y a lo mejor pues vamos a intentar crear los medios vamos a generar oportunidades y vamos a ver de lo que es capaz de hacer y luego también eso qué factores apoyan o sea actúan como apoyo que pueden favorecer o otros que pueden limitar entonces es verdad que les preguntamos pues por su biografía por su historia ocupacional nos interesa mucho la historia ocupacional cómo cómo se organiza el tiempo en el desempeño de las habilidades de vida diaria ¿vale? y luego sobre todo es muy importante también todo el tema de la motivación de sus proyectos ¿qué proyectos tienen? o sea cuando los vemos nosotros seguro que todo le preguntamos pero dices ¿qué proyectos? ¿qué es lo que esperas? ¿por qué estás aquí? no sé si es importante es importante conocer la percepción porque precisamente ya sabéis que las percepciones de cada uno son diferentes ¿vale? y yo voy a percibir la cosa a mi manera y cada uno la va a percibir pero es muy importante que él sienta parte de que de que bueno de que él tiene algo que decir y que él puede ver las cosas a su manera y que los demás tenemos que intentar respetar otra cosa es acompañar que es lo que decía que yo creo que es la la idea y la filosofía de trabajo pero pero partiendo siempre de esto entonces cuando hablamos de actividades estamos hablando de actividades insisto en lo mismo ¿no? que tengan un sentido que tengan un proyecto o sea yo no voy a obligar a alguien a hacer algo mirar algo muy sencillo como las lavadoras por ejemplo que explicaba aquí Carlos tenemos una tenemos lavadoras y todo el mundo tiene la oportunidad de lavarse la ropa pero ¿qué sentido tiene a veces que insistirle a una persona para que se lave la ropa cuando después viene su madre se lleva la ropa incluso cuando se vaya de alta el proyecto es que se vaya con su madre y su madre le va a seguir lavando la ropa porque bueno pues porque no hay necesidad entonces trabajar estas cosas pues bueno hay que ver otra cosa es que venga la persona yo no siempre me ha lavado la ropa yo quiero lavarla perfecto ¿vale? pero tener mucho en cuenta esto entonces bueno esto cuando diseñamos una actividad es verdad que a veces no es tan fácil tenemos que pensar ¿no? que esa actividad un poquito en función de la evaluación que hemos hecho ¿no? que suponga un desafío justo ¿no? que motiva a la persona a poner en marcha todas esas habilidades ¿no? y que para aprender todas las competencias que vaya a necesitar por lo tanto esto que pueda realizar la actividad tenemos que asegurarnos que haya sido elegida por la persona de acuerdo con los valores sus intereses sus necesidades por lo tanto que quiera y que se sienta capaz muchas veces la persona no se siente capaz de hacerla ¿vale? pero igual si que quiere hacerla pues vamos a intentarlo vamos a adaptar la situación para que esto se pueda hacer que tenga la oportunidad también de hacerla con lo cual que también a veces el tiempo también es muy importante de o sea el tiempo no perdón generar los espacios o sea contribuir a crear espacios para que se pueda hacer los factores modificar lo que sea necesario para tener la oportunidad de hacerlo que se pueda organizar también para todo el tema también pues de adquirir hábitos y de rutinas y luego que se adapte también las actividades también pues bueno sobre todo nosotros cuando nos ingresa el paciente la situación o el estado clínico a veces no siempre es el mismo entonces tenemos que mirar de poder conjugar conjugar todo esto ¿vale? bueno a veces simplemente no perder de vista que a veces no es un tema o sea la adquisición de una habilidad tampoco no es un tema solo de ostras de la enfermedad sino sencillamente pues hay estilos de vida hay modelos familiares que también afectan hay también un tema también de motivación ¿de acuerdo? a veces no hay que achacarlo todo al tema de la sintomatología o de la enfermedad con lo cual eso sí que tenemos que tenerlo presente entonces bueno el papel de rehabilitador es justamente lo que estaba diciendo ¿no? es facilitar que la persona pueda esto experimentar un proceso por el cual la persona al final se sienta ¿no? que aumente la confianza en sí misma que tenga un sentido de eficacia y especialmente lo que decíamos el control sobre su vida ¿no? y que pueda desarrollar todos esos roles que le van a dar la identidad que necesita ¿no? bueno he puesto esto porque nosotros ¿cómo evaluamos no me quiero enrollar mucho pero cómo evaluamos a veces nuestro trabajo y nosotros lo que hacemos cada año es hacer hacemos unos grupos focales donde participa todo aquel que quiera intentamos animar al máximo nos interesa cuanta más población mejor y les preguntamos por el sentido de la rehabilitación ¿qué áreas piensa que debería mejorar y que quizás nosotros no le estamos dando la oportunidad? ¿estos si creen que deberíamos incluir alguna actividad? incluso ¿cuál es el papel del rehabilitador? entonces aprovechando ¿qué perfil piensan? ¿cómo les podemos ayudar? entonces esto está sacado de opiniones de ellas de ellos que en los grupos estos focales y entonces ellos lo que nos decían les preguntábamos ¿qué papel? ¿cómo piensas que es ¿cuál es el perfil del educador? ¿cómo piensas que el educador se ha de comportar? y entonces lo que ellos decían es tratar al paciente de forma positiva animar a los pacientes cuando están de bajón estimular espabilar educar forzar motivar sugerir recomendar actividades cuidar y ayudar a la persona ayudar afectivamente comprendiendo la enfermedad intentar conocer mejor al paciente buscar el potencial y las habilidades del paciente poner atención y tener más empatía atender y comprender al paciente saber aplicar los conocimientos teniendo en cuenta cada persona tener vocación paciencia ser cautos y correctos y tratar al paciente de manera positiva cuidando y estando con él bueno y es curioso ¿no? pero creo que esto es lo que te ha de ayudar también a bueno hacer mejor tu trabajo aparte ya que he dicho lo de la evaluación hacemos estos grupos focales que nos permiten anualmente que nos permiten obtener mucha información pero luego después también tenemos cuestionarios de satisfacción también de cada una de las actividades o de los eventos que realizamos que también bueno pues nos dan información ¿no? hacia donde podemos orientar nuestra intervención bueno nos centramos un poquito simplemente es que tampoco no me quiero no me quiero liar mucho pero nosotros lo que lo que hacemos es trabajar sobre todo a nivel de las habilidades de vida diaria ¿por qué? ¿cuál es nuestro objetivo? pues intentar eso que al final lo que decía Carlos ¿no? que la persona pueda volver a la comunidad ¿vale? para las mejores condiciones por lo tanto necesitamos destrezas necesitamos habilidades y también pues eso potenciar la integración en la comunidad lo que os comentaba antes también es importante que aunque haya un ingreso poder mantener todas estas relaciones con la comunidad que pueda conservar todas nosotros tenemos personas que están ingresadas y siguen acudiendo al centro de día de la zona ¿vale? porque ya estaban vinculados allá y a lo mejor requieren un ingreso y a pesar de no estar muy bien son capaces de poder mantener eso ¿no? pues que la ruptura sea cuanto menor posible entonces la idea es trabajar esto y luego dar el apoyo y el soporte que cada que cada persona necesita ¿no? asegurando pues eso lo que él decía la permanencia máxima dentro de la comunidad ¿vale? entonces hemos dividido las actividades hay muchas clasificaciones pero bueno las actividades de vida diaria básicas que esto ya lo conocéis ¿vale? nosotros en nuestra clínica generalmente esto lo trabaja enfermería ¿vale? yo no sé si pasarme nos vamos a pasar a la clasificación del final pasa pasa y así no sé si se vea bien ¿eh? ¿esas son actividades? sí esperad que la tengo aquí porque yo desde aquí tampoco no las veo o no las tengo yo vale entonces normalmente las actividades básicas como las atiende el equipo educativo estas o sea las actividades que yo se he puesto son las de las que somos como responsables ¿no? somos las que gestionamos nosotros las que evaluamos nosotros pero luego están nuestros compañeros y el equipo educativo también está con ellos por ejemplo el taller de nutrición al final lo acabamos llevando la enfermera y yo luego también hay un grupo de el taller hay un grupo de autoestima que lo lleva el psicólogo y también le acompaño yo el grupo de de prevención de recaídas a nivel de tóxicos que también lo lleva la psicóloga y y lo llevo yo o sea quiero decir que no aparecen aquí pero son intervenciones que también hacemos pero es el otro profesional el que al final se encarga de evaluar ¿vale? o sea no es que no se hagan o sea están muy presentes pero pero no las he recogido entonces por lo tanto las AVDs que serían pues todas las que lleva enfermería que hacen todo el tema del seguimiento de la higiene y luego también hay uno también de hábitos saludables ¿vale? que también lo lleva enfermería yo estoy en el de nutrición sí que participo luego a nivel de habilidades instrumentales son habilidades más complejas que las otras y están más centradas en el cuidado de la vivienda y todo el tema más de apoyo en la comunidad y entonces por ejemplo aquí ¿qué hacemos? existe la actividad del comedor luego le preguntáis a Manuel que seguro que muchas las conocen hay unos responsables de comedor que se encargan ellos de preparar el comedor van por turnos tenemos dos talleres de cocina el taller de cocina grupal y luego tenemos uno de taller de cocina funcional el grupal pues bueno es trabajar en grupo normalmente que intentamos aprovechar pues las habilidades de cada uno y seguro que si hay alguien que sabe hacer paella pues ese día le toca dirigir la actividad y hacer el grupo de paella son grupos semanales casi todos ¿vale? y entonces el taller de cocina funcional está más pensado para estas personas que se van a ir a bueno pues yo que sé pues a un piso que va a volver a su casa y dices ostras yo sé cocinar lo justo pero lo que hacen es que se preparan ellos la comida o sea ellos se encargan de ir a comprar se encargan de cocinarse para ellos solos o sea solo hacen comida para un día para personas que a lo mejor están ingresadas y empiezan a irse a pisos ¿qué hacemos? igual cocinan pero se preparan un tupper y se lo llevan a casa y a lo mejor ya tienen comida para un par de días intentamos que sea así lo más práctico pero existe el taller de cocina funcional también lo hiciste luego existe el taller de ordenar la habitación que Carlos también lo ha explicado muy bien os ha dicho en la unidad 2 pensad en la autonomía si entre unidad 2 igual menos pero unidad 3 pero las actividades son compartidas entonces el taller de la habitación 2 bueno lo único que cambia es que en la unidad 2 pues se hacen la cama y se ordenan el armario y cuando pasan a 3 ya es el colmo además ya tienen que fregar limpiar el polvo ¿vale? pero lo más intentamos lo que hacemos es que intentamos que se asemeje que ya sabemos que no es lo mismo que fuera pero intentar que se asemeje lo máximo posible a la necesidad que van a tener fuera que a veces no es fácil y os lo digo yo que luego después me toca ir a los domicilios ¿no? luego hablamos de eso si queréis pues eso el taller de ordenar la habitación hay un taller de repostería también los miércoles por la tarde tú también lo hiciste luego hay un taller de movilidad urbana se las va a cargar luego hay un taller de movilidad urbana también pues bueno pero hay gente cada vez menos ¿no? pero todavía nos encontramos con gente que dices ostras pues que yo me hago un lío en el metro que es que no me aclaro bueno pues vamos con ellos son talleres pensar que a veces por ejemplo el taller de movilidad lo hemos hecho a lo mejor con una única persona porque claro ¿qué pasa? si lo haces porque yo quiero a mí lo que me interesa muchísimo es llegar a ver a mi madre poder ir sola y la tengo que ir a visitar pues ostras pues te vas con él le enseñas el camino vas un par de veces a nivel de profesionales es un gasto importante pero claro la persona se beneficia muchísimo más pero intentamos hacerlo así porque sabemos que es muchísimo más efectivo el taller de movilidad urbana lo que os decía de las lavadoras tenemos dos lavadoras no tenemos secadora pero tenemos dos lavadoras un espacio para atender y bueno sorprendería a veces tenemos ahí una de ropa acumulada importante pero bueno pues la persona tiene un horario es verdad además cada uno se lava su ropa tiene sus productos y cada uno se encarga pone su lavadora con su ropa la va a atender después y la va a recoger luego os hablo de la atención domiciliaria bueno luego hay un taller también de comprensión lectora a todos los niveles tanto para mejorar lectoescritura o gente por ejemplo el otro día me decía es que necesito esto porque es que necesito porque empiezo a leer pero es que luego no me quedo con lo que leo ostras pues vamos a practicar quiero hacer esto bueno luego hay un taller de prensa el espacio de bon día que lo hacemos todos los días duran 20 minutos o así donde hacemos el repaso de las actividades cada uno tiene su agenda vienen todos los que se la saben de memoria pero los otros pues la llevan y luego hace poco hemos empezado uno también que está siendo muy útil que es el de nuevas tecnologías y al que a veces tendría que ir yo ¿no? porque para el manejo de los móviles para todo el tema de manejo de móviles o de internet y la verdad es que es que está bien vale entonces luego a nivel de habilidades avanzadas tenemos bueno yo me siento muy orgullosa sobre todo porque lo llevo yo pero del arte y feina que bueno la idea porque decimos ostras que los pacientes que están hospitalizados es que son muy limitados y decíamos nada de limitados vamos a crear un espacio donde realmente se vean las posibilidades de entonces diseñamos un espacio que es eso arte y feina una cosa conjugada que lo que pretende es un espacio para poder expresar ¿no? de procesos creativos pero también donde trabajar habilidades muy básicas porque claro pensar que son 4 o 5 horas a la semana no es más es muy poco pero bueno nos hemos especializado voy a hacerme publicidad nos hemos especializado nos hemos especializado en ¿en qué? en jabones y cremas hacemos jabones y cremas todas naturales ¿vale? por un lado hacemos toda esta parte y luego hacemos también todo el tema de bisutería y bueno la verdad es que es chulo pero tiene un factor más añadido que le da muchísimo más valor y es que aparte de que nos gestionamos nosotros empezamos siendo muy pobres seguimos siendo pobres porque o sea nos gastamos el dinero en comprar el material ellos reciben una cantidad simbólica no la voy a decir porque me da vergüenza luego la explicas tú si quieres pero luego pero luego todo lo que todo lo que el excedente económico lo que hacemos es donarlo a una obra social ¿vale? entonces somos solidarios ¿verdad? muy sensibles porque a pesar de nuestras dificultades hay gente que tiene más dificultades todavía por lo tanto entonces estamos muy orgullosos porque hace unos meses pudimos dar 600 euros y el año pasado que llevábamos menos tiempo pues pudimos dar 400 euros entonces esto le damos a la obra social de San Joan de Deu y bueno lo invierten en proyectos sociales que ahora os explico el otro proyecto social gracias también a nuestra colaboración entonces esto le da un triple sentido a todo lo que hacemos ¿no? y bueno yo creo que también desde la hospitalización podemos trabajar todo esto si tú adaptas la actividad yo creo que podemos conseguir muchísimas cosas y os puedo asegurar que tanto los productos fijaros los jabones llevan dos años el hospital de Mallorca nos encargan ¿cuántos? el año pasado 260 jabones y este año nos han encargado 275 jabones y los regalan a allá los usuarios para navidades ¿no? o sea que bueno supongo que el año pasado lo debimos hacer bien porque este año han insistido y encima 15 más pero bueno quiero decir que es algo también pues bueno es muy importante ¿no? entonces eso sin perder de vista las tres funciones que tiene la articeína y bueno tenemos un huerto pero en este momento no está funcionando o sea lo he puesto pero en este momento estamos esperando que nos lo acaben de acondicionar porque no ¿eh? ¿eh? sí luego lo cuentas vale va que si no no te dejo espacio luego el taller de gestión de tiempo libre hay un taller de gestión de tiempo libre donde la idea es bueno pues que puedan reflexionar sobre el tiempo libre y con la idea más allá de poder nos encontramos un grupo ¿no? porque muchas veces una de las dificultades es el tema de la soledad del sentirse solo de no tener grupo de amigos porque claro muchas veces cuando le dices ostras tienes amigos te juntas con alguien no es que mis amigos y a veces cuesta muchísimo el tema de las relaciones sociales es difícil es complicado y entonces eso no quiere decir que a veces no salga bien pero bueno a veces hemos tenido la experiencia de que han salido grupos muy potentes desde la hospitalización y que a pesar incluso de haber sido altas todavía siguen por ahí relacionándose y entonces eso pues bueno le da más valor ¿no? a lo que haces bueno tenemos este que es más de contacto pero luego pues eso pues hay grupos bueno ahora en verano se van a la playa a la piscina luego montamos actividades extraordinarias que pueden ser varias las que nos surgen luego si queréis lo comentamos no sé cómo vamos de tiempo me estoy estresando luego tenemos la parte de participación social ¿vale? la tenemos dividida en tres bloques la parte artística expresiva ¿vale? entonces tenemos una actividad de dibujo además dos horas a la semana donde bueno ellos pueden dibujar tenemos además para hacer al óleo tenemos pendiente que le hemos hablado con el ayuntamiento poder hacer una exposición en el LA que es el laboratorio y dar contemporánea que depende del ayuntamiento entonces con todo lo que tenemos hecho porque además es muy productivo y es muy chulo y no queremos que se nos quede en la estantería entonces estamos de negociaciones que yo creo que en breve podremos exponer vale me dejo el teatro para luego porfa la musicoterapia tenemos un musicoterapeuta que viene también todos los martes y está ya tres horas muy majo el teatro ¿eh? luego lo saco luego el físico deportivo pues hacemos movimiento y salud la caminata y luego nos vamos al polideportivo al Pau Gasol que es un poliesportivo también muy bien muy acondicionado y nos vamos los viernes por la mañana nos vamos o se van mis compañeras con el grupo los que quieren hacer más sala de fitness y tal pues se van a la sala y los que quieren hacer piscina se quedan en la piscina además tienen una zona de agua y bueno la verdad es que está muy bien la piscina incluso si están haciendo alguna actividad el aquagym y tal muchas veces por ahí con las señoras y a darlo todo también en el aquagym o sea que bueno que está bien que es un recurso que nos es muy útil y bueno luego a nivel de educación el tema de los idiomas que también está muy aceptado francés tenemos una voluntaria os tengo que decir que contamos muchas veces con la ayuda de voluntarios que igual nos refuerzan en los grupos yo en artesanía tengo una señora súper majísima que me ayuda muchísimo y que muchas de las creaciones y de la ayuda ¿verdad? María José que es un encanto y lleva muchos años también ahí conmigo bueno pues esto tenemos el grupo de francés el grupo de catalán y el grupo de inglés por eso lo de las actividades es que hay un montón y bueno y el grupo de teatro ¿vale? entonces ¿qué? bueno solo añadir también que en algunos casos también se hace un taller de lectoescritura para los que tienen más dificultades sí que es el el de comprensión lectora ah vale bueno sí que se adapta porque sí que vemos que en algún caso pues depende de en qué momento dejó de estudiar o por las circunstancias de su vida hay dificultades importantes para escribir y leer entonces bueno y la idea es verdad muchas veces viene gente con una demanda el otro día venía alguien que había hecho marquetería toda su vida le encantaría hacer marquetería pues bueno nos las ingeniamos pedimos el material no sé qué que sabía hacer lámparas pues bueno intentamos facilitar incluso si son espacios para trabajar ellos solos intentamos buscar las maneras luego también te encuentras con personas que dices esto es que yo no quiero hacer nada es que no me apetece por no decir los nombres pero decíamos bueno pero al final que le acabamos encontrando le acabamos encontrando pues un trabajo que se ocupaba además del cuidado de la sala incluso otro que también tenía dificultades lo tenemos como de secretario nuestro y nos está haciendo la clasificación de los libros que tenemos o sea que bueno que oportunidades intentamos generar oportunidades ¿vale? que es porque además ¿qué? es que esa es la que te salga biblioteca no le he dicho también a biblioteca en la comunidad es que a veces no es el momento realmente a veces no es el momento por el motivo que sea porque se encuentran mal porque tienen algún problema porque no estás lo suficiente motivado bueno ya llegará no es necesario presionar y bueno por último me he dejado lo del teatro porque también es como otra estrella para nosotros porque bueno el teatro surge también de una iniciativa una idea que tenemos así muy pendiente y entonces nos la subvencionan gracias a esos donativos pues la obra social invierte luego en proyectos sociales y entonces lleva dos años que bueno que nos da dinero para este proyecto tenemos contratada a una persona que lleva el grupo y hay una monitora que le da apoyo y a una directora de teatro y bueno y entonces se reúnen ya han representado yo creo que Manu creo que os quería comentar luego el algo de esto ya han representado una vez el viernes que viene representan también y bueno y también es algo la verdad es que es muy importante se llama la compañía Crisálida además ya le hemos hecho compañía y todo lleva solo dos años y entonces no queremos que sea una compañía solo de afectados queremos que intervengan todos entonces tenemos estudiantes gente nosotros yo tengo un pequeño papelillo también que me han dado este año pero bueno que intentamos que sea abierto a todo el mundo o sea no queremos que sea un grupo específico ni concreto sino que seamos una compañía vale totalmente abierta nuestra compañía es así que es Crisálida entonces yo después si queréis cuando acabemos si queréis ir a tiempo me he traído ah bueno ahora os digo esto si es verdad me he traído un trocito bueno me he traído la obra por si queréis ver un trocito y si vemos que da tiempo nada yo os estoy explicando ya acabo os estoy explicando voy muy deprisa además ¿no? os estoy explicando todas las actividades que organizamos desde la unidad pero no os quedéis solo con esto porque claro luego te vienen bueno los del LAC los del ayuntamiento ostras queréis colaborar hace poco hemos colaborado haciendo una alfombra bueno para colgar también aquí justamente en el edificio este y hemos estado una cosa muy integradora de diferentes colectivos y tal pues hemos estado trabajando en esto luego ¿eh? luego tenemos hace poco que lo he puesto Torrensdar Torrensdar también es un proyecto que está subvencionado por la obra social es un proyecto muy chulo que a ver si acaba de arrancar pero también es con la cosa de integrar o sea serán tenemos un espacio allá en el par sanitario y la idea es que puedan organizar es arte y comunidad o sea que creen espacios para los que están ingresados puedan ir pero cuando se vayan de alta puedan ir y bueno y que la gente del pueblo a ver si se anima que a veces cuesta de arrancar también y que la gente también pues pueda ir ¿vale? el año pasado incluso en yo estuve en las jornadas de Torrensdar pues nada entonces ahora están por ejemplo tienen un proyecto de que viene la escuela de la Masana y van usuarios nuestros y están con toda la decoración del centro y bueno tienen alumnos de la escuela que la verdad es que son muy majos y ahora que tenían también nos han ofrecido también no sé se ve que tenía una monitora de lanas Katia también que van a hacer allá algo así también muy integrador con lanas y tal o sea que quiero decir que luego tenemos el PEAS que es un programa de actividad física también que engloba todo el parque también pues bueno de vez en cuando que si caminata en Sardañola que si salida no sé qué quiero decir que eso que vamos un poco estresados pero pero actividades y luego esto del SAER también el servicio de atención espiritual del centro es lo que os decía Manuel también que les han pedido colaboración con el grupo de teatro y cuando llegan así jornadas o días especiales como podía ser Navidad o el día de San Joan de Déu también pues ellos también representan y hacen alguna cosita y seguro que me he dejado esto lo he escrito ahí a última hora o sea que quiero decir que luego que hay mucha mucha oferta chao que me he dejado Gracias por ver el video.